Con la disposición de servicios de alta calidad, hoy el presidente de la República, Jimmy Morales, inauguró un centro de salud en el municipio de Santa Cruz, El Chol, Baja Verapaz, el que beneficiará con asistencia médica a no menos de 24.000 habitantes. El nuevo centro asistencial de tipo A contará con los servicios de consulta externa, ultrasonido, obstétrica y atención de emergencia a las 24 horas, todo con atención de personal capacitado. Estamos aquí en la inauguración del edificio de centro de salud en Santa Cruz, El Chol, una obra de más de 700 metros cuadrados de construcción, tres niveles, tenemos servicios de encamamiento y Dios mediante pronto podremos tener un equipamiento ideal para que este pueda servir, no solamente a Santa Cruz, El Chol, sino a algunas otras comunidades cercanas. Así es que aprovecho para felicitar al alcalde. Esto fue construido con fondos mixtos, es decir, un porcentaje alto que fue más del 50-60% por parte de la municipalidad y el resto por parte del gobierno central con fondo de los consejos de desarrollo. Así es que felicitaciones a Santa Cruz, El Chol y Dios mediante podremos estar haciendo más obras próximamente. Con este establecimiento, el gobierno de Guatemala espera dar atención a cuatro municipios de Baja Verapaz, entre estos Santa Cruz, El Chol, Rabinal, Granados y la parte norte de Salamá. Según Carlos León, director del área de salud de Baja Verapaz, con las condiciones de este centro se esperan consumar no menos de 1.800 consultas al mes.